Buen mediodía para todos, nuevamente aquí estamos en el micro de todas las semanas, en el micro de legales. El tema que les traigo el día de hoy es un tema al cual escuchamos permanentemente casos como estos que suceden, lo escuchamos en los medios de comunicación, en nacionales, provinciales, municipales, como las fiscalías de instrucción cada vez más persiguen este tipo de delitos, y estoy hablando del famoso grooming. Como todos sabemos, la llegada de internet a la vida de las personas abrió sin lugar a dudas la puerta a la comunicación instantánea entre ellas, a través de las redes sociales, a los fines de realizar videojuegos, foros, etcétera, etcétera. Con esta ola, sin duda revolucionaria, llegaron innumerables beneficios que cambiaron por completo la forma de comunicarnos, pero también arrastró una serie de comportamientos delictivos por parte de aquellas personas que están utilizando el internet para cometer actos principalmente perverso contra personas más vulnerables. Al ser internet un escenario en el que no se distinguen edades, géneros, etnias, nacionalidades, ni nada, es el medio elegido en la actualidad por antonomasia para cometer muchos delitos. Quizás sea el anonimato, quizás sea porque la víctima a la que elige el delincuente lo hace con el solo hecho de apretar un par de teclas, o sea, es muy sencillo llegar a víctimas más vulnerables. Quizás también sea por la dificultad probatoria que tiene el poder punitivo, por un montón de razones más que podamos dar. Lo cierto es que muchísimas conductas delictivas que desde antaño encontramos en la cartilla penal, ahora también se cometen a través de internet, ya sea como dije antes, a través de los juegos, a través de las redes sociales, etc. Finalizando el año 2013, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nacional 26.904, incorporando el artículo 131 al Código Penal de la Nación, el delito llamado contactación electrónica con una persona menor de edad con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual, o más conocido públicamente como grooming o child grooming. El grooming es el término que se utiliza popularmente para hacer referencia a todas aquellas conductas o acciones que realiza el adulto para ganarse la confianza de un menor de edad a través de internet con el objetivo de obtener beneficios sexuales. Ese objetivo, por más de que no se logre finalmente lo que castiga puntualmente el Código Penal, es esa intención de obtenerlo, que es muchas veces lo más difícil o complicado de probar. Entonces tenemos por un lado un sujeto activo, adulto, mayor, que tiene esta intención de acercarse a una víctima de menor de edad para obtener algún beneficio sexual, y por otro lado tenemos a una víctima que tiene que ser menor de edad. ¿Y cuál es el propósito? Obtener beneficios sexuales. Es decir, muy amplio es el propósito, pero hay que demostrar esta intención. Y también establece el artículo del Código Medio Consumativo, ¿y cuál es? El electrónico, ¿sí? A través de internet, cualquiera sea la forma, como dije antes, videojuegos, redes sociales, etc. Entonces, con esto ya se ha llegado a condenar a muchísimas personas que han cometido este tipo de delitos, pero la moraleja que sacamos de este micro, de esta información que yo les acerco, es que todos los adultos responsables de los menores, ya sean los padres, ya sean las personas cuidadoras de estos niños, ya sean los docentes o cualquier persona que esté a cargo de los menores de edad, tenemos que ejercer una vigilancia activa, porque hay muchas personas desde el otro lado de las pantallas realizando este tipo de acciones delictivas y que ya están muy entrenados para poder llegar a estas personas menores de edad. Acá lo importante es que no interesa el encuentro con la persona menor de edad, sino el propósito de obtener beneficios sexuales. Si esos beneficios no se obtuvieron, no importa, el delito se comete igual. Entonces, es nuestra responsabilidad como mayores, a cargo de los menores de edad, de ejercer un control sobre estos niños a los fines de que estos adultos delincuentes no lleguen a estos menores y consigan ese propósito, porque ahí sí ya seguramente se va a transformar en otro delito de índole sexual mucho más agravado. Bueno, espero que les haya interesado esta información, hay muchísimo más para hablar del tema y de estos delitos de cibercrimen, seguramente los vamos a estar tratando en otras oportunidades, pero bueno, como siempre me interesa es dejar un significado, digamos, a partir de lo que traigo acá, y es esto, ¿no? Hay muchas personas del otro lado de las pantallas, de los medios electrónicos de Internet, que tienen malas intenciones y que los menores de edad, lamentablemente, son víctimas vulnerables, con lo cual es nuestro deber cuidarlos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Se reciben tarjetas de crédito. Estudio Jurídico Integral, Belgrano 712, Planta Alta de Marcos Juárez, teléfono 03472-455-521 o 155-84063.